Música Muchas de las calles de San Esteban son empedradas, que a mi gusto me encanta, porque para mí es una satisfacción recorrer calles así. Al visitar lugares así, da que pensar en la historia que pueden contar estas piedras. Esta es la iglesia de San Miguel, de estilo románico, construida en 1081, según la inscripción que está en la galería. La iglesia de San Miguel es la iglesia más antigua que se conserva de todo el románico soriano, y es uno de los monumentos de mayor participación musulmana. La subida a la torre con más de 70 escalones merece la pena, aunque la escalineta es algo estrecha y los escalones pueden resultar algo repaladizos, pero para mí merece la pena. Música Una vez en el campanario, puedes ver las campanas que se conservan y unas bonitas vistas de todo el pueblo. Música Las calles de la zona más antigua son estrechas, y a la vez, para mí, acogedoras. A mí personalmente me encanta pasear por lugares así. Música Esta es la iglesia de Nuestra Señora del Rivero. Es de estilo románico. Está construida en un altozano que domina toda la ribera del Duero. Música Las visitas de las dos iglesias conllevan una entrada de 1,50€, lo cual me parece que incluso es barato para poder conservar monumentos como estos. Música En la zona de la capilla está esta sala, que es un añadido arquitectónico sobre otra estancia que se ha derruido, y del que quedan señales en el muro de la iglesia. Música El artesonado del coro es precioso, aunque una vez que subes, el coro, a mi gusto, parece un poco desangelado y poquita cosa. Música Una de las cosas que más me ha gustado del pueblo ha sido esta fuente que vivimos por casualidad, aunque me da un poquito de pena que no esté en uso. Elementos como estos, para mí, son los que enriquecen las localidades. Música Por la situación del camino que lleva el castillo, se deduce más o menos cuál sería la entrada, pero no está especificado. Es una construcción del siglo X. A día de hoy prácticamente se conserva uno de los muros principales, y está en reconstrucción o en conservación. Estaría bien si hubiera alguna señalización o algún dibujo de cómo podría haber sido este castillo en su momento, y así imaginarlo un poquito mejor. Música Hay una especie de aljibe, que imagino que sería donde se recogía el agua de la lluvia para abastecer a los residentes de este. He echado de menos alguna información más precisa, un poquito sobre la historia o los lugares que hay dentro de lo que es el castillo. Música Las vistas desde este lugar, del pueblo, sobre todo, son espectaculares. Tanto que acercándote a los límites del terreno donde está, a mí por lo menos me produce hasta vértigo. Música Este foso no sé lo que podría ser. Música Este es el puente romano. Está situado muy cerca del puente medieval. Están casi uno al lado del otro. Y por él cruza una pequeña ramificación del duero. Música Seguramente se fundamenta sobre otro que fuese a lo mejor de origen romano. Música Alrededor de este puente hay un parque llamado del Sotillo, donde se encuentra una gran arboleda con muchos caminos para poder pasear, o para poder descansar, disfrutar un poco del agua, de los patos. Música Tiene, porque creo que alguna cosa se nos habrá quedado, o no hemos visitado, porque se nos haya olvidado. Creo que es un pueblo que merece la pena visitar y poder pasar un ratito por él. Música